ha podido quitar la cuenta Google a hacer el FRP amigos te voy a mostrar un nuevo método que lo podrás hacer listo amigos, es importante que tu teléfono sea compatible con Kinos como el A12, A22, A21, A23, A32 y muchos más ahí en la descripción o en el comentario va a haber unos programas que vamos a utilizar amigos porque esto va a ser súper fácil vamos a intentar hacerlo con SanFW para demostrarte este programa en este momento no está haciendo este FRP actual amigos vamos a ejecutar SanFW hay que también instalar los drivers de los teléfonos Samsung entonces vamos a hacer una prueba, vamos a instalar este programa SanFW, ahí está en la descripción también pero aquí vamos a hacer una prueba porque este sacaba los FRP más antiguos pero en este caso no amigos, entonces vamos a marcar asterisco numeral 0 asterisco numeral, este es un modo test esta es la pantalla que nos va a sacar este FRP pero este programa vamos a intentarlo hacer vamos a intentarlo hacer para demostrarte que en este momento este programa no lo está haciendo pero el programa que te va a mostrar más adelante si lo va a hacer y también los aquí acostumbramos a tocar acá vamos a hacer esto y aquí me tiene que mandar un mensaje aquí en la pantalla de mi teléfono aquí me está diciendo que haga este comando que es asterisco numeral 0 asterisco numeral va a ser un proceso pero no va a activar ADB no lo va a activar amigos entonces ahora sí vamos al programa que te vengo a mostrar para hacer este FRP nuevo listo amigos, ahí en la descripción o en el comentario está lo descargas lo vamos a ejecutar vamos a esperar que abra mira es súper fácil es un programa totalmente sin costo entonces mira aquí hay una pestaña que dice Samsung vamos a ir a la pestaña que dice Samsung pero antes vamos a conectar nuestro teléfono en ese modo test Samsung y ahí en la última parte dice Samsung activar ADB este es el que nos va a mandar un mensajito pero amigos aquí me lleva una sorpresa que no lo hace esto no lo hace y aquí está el truco amigos presta atención a lo que vamos a hacer mira lo que vamos a hacer en la pestaña de Android vamos a seleccionar esta parte que dice ADB G-Log Bypass y amigos aquí me manda enseguida el mensaje de depuración que ese es lo que necesitamos activar el ADB permitir depuración USB vamos a poner que permitir por aquí solamente no lo va a activar amigos no va a ser ningún proceso podemos llegar a la parte de Samsung y vamos a marcar esta parte para que haga el resto si es que funciona porque ya activando este permiso tocamos en permitir lo podemos hacer con cualquier herramienta si en este caso no te funcionó esta herramienta como a mí no me funcionó vamos a cerrarla y vamos a hacerlo con otra herramienta por ejemplo yo tengo aquí SAN FW vamos a abrir acá SAN FW vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes remover FRP 2022 cualquier seguridad porque ya tenemos esto activo el depuración USB entonces aquí vamos a esperar que haga este proceso porque ya el permiso lo dimos vamos a marcar aquí pero aquí esto este paso solo va a saltar el programa porque el permiso de depuración USB ya lo dimos con el anterior programa listo amigos aquí solamente vamos a esperar que el teléfono se maneje solo solamente observamos hasta que se reinicie este método es muy bueno amigos pero es importante que te active este esta pantalla test con astericos numeral cero astericos numeral es muy importante esto es en inseguridades un poquito avanzada de pronto más adelante esto va a quitar pero es importante que te salga este modo test listo amigos entonces vamos a esperar que esto reinicie completamente nuestro teléfono ya estamos a punto de adquirir nuestro teléfono y mira amigos me salto hacia esta configuración inicial aceptamos y aquí tenemos ya nuestra interfaz amigos acabas de recuperar tu teléfono se tuve tu clave tu contraseña tu cuenta Google FRP lo acabas de hacer nuevo suscríbete no se ve en el próximo video chau chau